El día de hoy es el último día para traer documentación, originalmente el horario está diseñado hasta las 4 de la tarde. Por ser el último día estamos ampliando el plazo para que todos los interesados puedan venir hasta las 11.59 de la noche, prácticamente hasta la medianoche, para que nos traigan su documentación. Como recordarán, son documentos fáciles que todos podemos tener, exacta de nacimiento, credencia de elector, comprobante de domicilio y certificado de estudios, mínimo de secundaria. Importante, no haber militado en ningún partido político, eso nosotros lo verificamos aquí en nuestro sistema. Muy bien, ¿cuántos requiere el Instituto Nacional Electoral? Mira, aún no tenemos definida la cantidad exacta a contratar, estamos entre 100 y 120 personas que van a contratar para el próximo proceso a partir del 16 de enero. Nuestra estrategia, y en busca de tener los mejores perfiles para cubrir el puesto, de que preparen bien a los ciudadanos que van a hacer funciones de casilla, pedimos el 3 a 1, es decir, por cada persona contratada necesito tener tres aspirantes, sobre todo para buscar el mejor perfil, para poder brindarle apoyo a la ciudadanía. Entonces, hicimos el contrato de 100 y 120, estamos entre 300 y 360 ciudadanos interesados en participar. Al día de hoy, te puedo decir que hagamos como 250 aproximadamente con los que han venido en el transcurso de la mañana, pero no tenemos muchos lugares. Para el supervisor electoral estamos ofreciendo 12 mil pesos mensuales, como sueldo base, menos impuestos, más gastos de campo. Y para el capacitador estamos ofreciendo 10 mil 191 pesos, más gastos de campo, menos impuestos. Creo que buscamos que el ciudadano tenga un ingreso estable, cada 15 días se le va a pagar, no van a tener ningún problema por su pago, día 15 o día 30 de cada mes se paga. Entonces, vamos a ver.